Hola que tal amigos, les saluda su servidor Christian y en este vídeo vamos a ver cómo recuperar una cuenta de TikTok de una manera súper sencilla, fácil y muy rápida. Pero antes de continuar con este vídeo quiero decirte que si eres nuevo en el canal puedes suscribirte si te gusta este tipo de contenido y activar esa campanita para que no te pierdas contenido súper exclusivo que estaremos trayendo en este canal. Así que sin más rodeo vamos directamente al tutorial. Ok chicos entonces en este vídeo vamos a ver cómo es que se recupera una cuenta de TikTok a la cual ya no tenemos acceso. Así que vamos a ver cómo se hace en este procedimiento. Pues para iniciar ustedes están viendo actualmente una cuenta de TikTok que recién me acabo de crear pero la cuenta que vamos a recuperar es una que vamos a buscar. Entonces en este caso vamos a irnos a la lupita del buscador y como pueden observar yo pues por acá ya había hecho una búsqueda de la cuenta que necesito recuperar. Ustedes la van a escribir cuál es la cuenta que van a recuperar y vamos a hacer la búsqueda. Entre estas dos opciones que me aparece la que quiero recuperar es la primera opción. Vamos a seleccionarla y aquí lo que haríamos chicos es que en la parte superior derecha nos aparecen tres puntitos que vamos a seleccionar y seguido de eso acá abajo nos dice compartir en y vamos a darle a la opción de copiar enlace. Vamos a copiar el enlace. Una vez que hicimos eso nos podemos retroceder a lo que sería nuestro perfil de TikTok. Ya que chicos en la parte superior donde aparece el nombre de su cuenta de TikTok vamos a seleccionarla y aquí nos pide que si queremos cambiar de cuenta vamos a darle a donde dice añadir cuenta y verás que te lleva acá donde te dice que te puedes registrar en TikTok si necesitas una cuenta nueva pero en este caso como vamos a recuperar una cuenta acá abajo nos dice ya tienes una cuenta iniciar sesión entonces nosotros vamos a iniciar sesión porque queremos ingresar a una cuenta que ya tenemos una cuenta existente así que una vez seleccionamos iniciar sesión nos aparecen estas cinco opciones a la cual vamos a seleccionar la primera y aquí nos piden dos formas en la cual podemos ingresar a la cuenta de TikTok que es a través del número de teléfono o en el caso que vamos a utilizar nosotros que sería a través del correo electrónico o el nombre de usuario pero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a pegar el enlace que recién acabamos de copiar que era el enlace de la cuenta una vez que hicimos eso si recuerdas la contraseña solo la vas a escribir pero como obviamente no la recordamos vamos a darle acá donde dice olvidaste tu contraseña vamos a seleccionar esas letras y acá te da dos métodos de verificación para que ellos corroboren que realmente se trata de tu cuenta que necesitas entrar y recuperar ese acceso en este caso yo lo voy a hacer a través del número de teléfono entonces acá escribiría número de teléfono que también lo puedes hacer con tu correo electrónico verdad ellos te van a enviar un código que por acá me estará apareciendo en unos segundos por acá una vez yo escriba ese código automáticamente ellos me van a reconocer y me va a pedir que reestablezca mi contraseña de tiktok para no volver a perder el acceso así que una vez creas una nueva contraseña sólo le das a iniciar sesión y de esta forma es como recuperamos el acceso a nuestra cuenta de tiktok así que si el vídeo te ha sido de ayuda recuerda dejarnos tu buen like compartirnos y comentar si te ha funcionado así que vemos un nuevo vídeo con más un nuevo vídeo con más